Se está sentado aquí con nosotros Juan, bienvenido. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir al móvil con Hugo y después arrancamos una conversación que tiene que ver, por supuesto, con lo que Hugo nos está mostrando desde allí. Perfecto, dale. Hugo. Sí, Nicolás, aquí estamos. Bueno. Aquí estamos, estamos ubicados en otro lugar de este predio maravilloso que tiene cuatro años y que lleva formando y educando niños. Estamos con, este, Elba, no siempre me equivoco, Elba. Elba, ¿cuál es tu cargo acá? ¿Cuál es la función que cumplís? Bueno, buenas tardes para todos. Mi cargo es ser responsable de la casa del Impenetrable, de una de las tantas casas que tenemos en la Fundación. Bueno, yo soy responsable de esta, del Impenetrable. Aquí hay un montón de edificios que cada uno tiene diferentes funciones. Justo el que tenemos aquí detrás es la habitación, el lugar donde duermen las mujeres, las niñas. Sí, exacto, es la comunidad. Nosotros le llamamos comunidades, ¿sí? Ajá. Comunidades de mujeres secundarias. Bueno, ahí se albergan chicas de entre 13 y 18 años, más o menos. Son las chicas que vienen a secundaria y, bueno, viven acá todo el tiempo, fin de semana, durante la semana. ¿Y cómo es conducir, estar al frente de una población estable de 450 personas? No solamente los niños, sino también la gente adulta que hay, los profesores que viven aquí. En el momento de la comida me decían que hicieron como 25, 30 kilos de arroz cada comida hacen. Es como que hay que tener una planificación, una logística importante, porque hay varios turnos también para comer. Sí, y sobre todo por el lugar donde estamos. O sea, no es fácil traer la comida, no es fácil traer el agua, todo el tiempo la casa no descansa, todo el tiempo es movimiento, pero es muy cansador, pero es muy satisfactorio igual, ¿no? Por el trabajo que hacemos para los chicos. Sí, Nicolás. No, quiero, quiero ver, vamos a comenzar a hablar aquí con quien tenemos sentado en nuestro living, porque tiene muchísimo que ver con todo lo que vos estás hablando allí, así que vamos a poder hablar entre todos. Quien está aquí sentado con nosotros, trabaja desde hace muchos años intentando mejorar la vida de un montón de chicos en muchísimos lugares del país. Creó la Fundación Baldoco, que en 2008 ingresó a Comandancia Frías en el Impenetrable y se dedicó a montar en ese lugar una casa nueva de la Fundación. Y es Juan Carlos Molina quien está con nosotros, que ahora sí te damos más formalmente la bienvenida. Te agradecemos por estar aquí. Gracias, gracias. Un placer. Ahora vamos a conversar con Hugo, con vos, vos te vas a quedar un rato largo aquí. Me quedo todo el tiempo. Dale. ¿Cuándo se crea la Fundación? Nosotros empezamos a trabajar con chicos en situación de riesgo en el 2000. 2003 institucionalizamos como fundación y 2008 caímos en el Impenetrable. ¿En el 2000 dónde empezaron a trabajar? En Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, en Caleta Olivia. A mí me destinan como sacerdote, como cura ahí. Y ahí largamos, empezamos. Yo estaba en San Isidro, muy feliz, muy contento, en un colegio súper. Y me dijeron, ¿te gustaría ir al sur? No. Bueno, al sur. Terminé en Caleta Olivia. Fantástico. Sí, fantástico. Y empecé a trabajar con chicos con problemas delictivos sobre todo. Y así empezamos. Y los que vieron ahí en cámara, tengo que hablar poquito, me dijeron. Pero los que vieron en cámara, algunos nacieron prácticamente en la fundación. ¿Desde qué lugar empezaste a trabajar allí? Caleta Olivia, Santa Cruz. No digo en el lugar físico, sino empezando a trabajar desde qué lugar, haciendo qué con los chicos. Yo fui destinado como cura, como sacerdote, así que trabajaba en la parroquia y armamos un centro juvenil. Había un barrio muy complejo en ese momento en Caleta Olivia y me piden que me inserte a trabajar ahí. Y empezamos a armar talleres, a contenerlos, a tratar de sacarlos de la droga, a que no afanen. No afanen. Y así empezamos. Y empezamos con unas horas los sábados, después todos los días y después ya se quedaron a dormir. Y después todo esto que van a conocer. ¿Y cómo fue que llegaste al Chaco? Bueno, el Chaco en el año 2006-2007, por el abandono que tenía el Chaco en esa época, que era muy alto. Hay una denuncia que se hace frente a la Corte Suprema. La Corte Suprema ordena intervenir y la doctora Alicia Kirchner, con la cual tengo muy buen trato y trabajamos juntos, me dice, por favor, trata de meterte a ver si podemos hacer algo desde lo social, pero algo que permanezca en el tiempo. Y ahí caímos en el impenetrable chaqueño. Fui un día. Y armaron la fundación. Fuimos a ver qué era lo que había que hacer. Y duramos 12 horas de viaje de la nada y con muchas ganas de no hacer nada y de volverme. ¿Por qué? Y porque era muy desesperante. Todo lo que había que hacer. Todo había que hacer. Había que hacer todo. No hay agua, no había escuela, no había escuela secundaria. Teníamos un 60% de exerción escolar de los wichis, de los chiquititos. Y nada, y bueno, empezamos. Fuimos y después nos dijeron, los chicos que terminan el secundario no saben qué hacer. Bueno, hagamos un terciario. Lo que estamos viendo aquí, Hugo, a ver si hacemos, vemos. Sí, dijo. Detrás está la casa, ¿no? Detrás está la casa. Aquí detrás tenemos la casa, sí. Y ahí tuvo mucho que ver Juan, por supuesto. Juan no solo, Juan y un montón de gente, por supuesto. Y Elba, Elba venía de la Patagonia, es catamarqueña. ¿Ustedes se conocieron allí, en la Patagonia? Con Elba, Elba, nos conocimos primero con el marido. Porque buscaba trabajo y lo encontramos. Y después vino Elba y ahora terminó, pobre, incrustada en el Impenetrable Chaqueño. ¿Verdad, Elba? No te rías. Sí, así es. Sí. Sí, hace tres años ya que vivo acá en el Impenetrable. Estaba preocupada porque no hay peluquerías. No. ¿Cómo iba a salir en el móvil? Hay que poner un taller. Taller de peluquería. Y Elba, ¿cómo es ahí vivir en el Impenetrable y hacer todo lo que haces todos los días con las chicas? Me contabas recién que estás como en el lugar donde están las adolescentes. En realidad, yo soy la responsable de la casa. De toda la casa en general. La casa, nosotros llamamos casa a todo. Escuela, las comunidades. A eso le llamamos casa. No solamente donde viven las chicas. Yo vivo hace tres años acá. Yo ya, como comentó el cura, yo vine desde el sur ya trabajando con la fundación. Y bueno, creo que es muy agotador, pero como le decía anteriormente, es muy satisfactorio cuando uno ve las necesidades y ve los frutos también. O sea, nosotros ahora estamos viendo ya los frutos con los chicos de terciario que ya empiezan a insertarse. Ya mitad de año ya se reciben, ya están trabajando con nosotros, ya acompañándonos en la coordinación de los trabajos con los chiquitos. Entonces, todo eso te da como siempre energía y entusiasmo para seguir. Y Juan, vos decías que cuando fuiste la primera vez, a las 12 horas volviste disilusionado. No, no, más que disilusionado, impactado. No, impactado, pero la palabra no es desilusionado, sino medio sin respuesta. Es decir, ¿por dónde se aborda una problemática o una necesidad tan grande? A ver, llegué en un momento donde estaba, encima había inundación, estaba todo inundado. Llegamos muy tarde, como a las 12 de la noche, no teníamos dónde dormir. Nosotros empezamos durmiendo en carpa, viviendo en carpa. Me levanto a las 6 de la mañana para rezar misa y abro la puerta. Y tenía un burro en la puerta de la carpa. Claro, de donde dormimos y un coso dando vuelta. Decís, ¿qué voy a hacer acá? Y me llevaron al lugar donde podía estar instalado todo eso. Estaba todo inundado, lleno de agua. Y bueno, dijimos, vamos, empecemos. O sea, lo primero que tuviste que hacer es quitar la desesperanza. Mía. Eso. Exactamente. Para poder empezar a crear. Pero lo mismo me pasó en Caleta Olivia y lo mismo me pasó en Haití. Cuando fui por primera vez a Haití y ahora en Catamarca. ¿Y en San Isidro tal vez había alguna otra? No, es otro ambiente. Es otro ambiente. Lógico. Pero tenés que rever, porque tenés una capacidad altísima. Ya no lo revés, digo, porque primero te dijeron Caleta Olivia y dijiste no. Y fuiste allá, hiciste de todo. Y llegaste al Chaco y dijiste, esto es imposible. O sea, estamos viendo las instalaciones. Para mí es un signo de Dios, cuando no tengo ganas de hacerlo, sale. Cuando quiero ir al lugar que me gusta. Me conviene no tener ganas. No sabe, me gustaría tener en el lago Pueblo una casa, porque me gusta el frío. Pero nada, me nos toca lugares de mucho calor. Me resisto a Catamarca hace cinco años, porque la veo a Elba ahí. Y me cargaban y terminamos en Catamarca. Y cuando llegué a Haití lo mismo, fue muy desesperante. Y ahí la estás viendo, ¿no? Ella queda un poco como tus manos también ahí, ¿no? En el sentido de, siguen conectados, imagino, más allá. Nosotros hablamos fácil, 17 veces por día, cuando hay señal. Bueno, 18 veces. Y lo mismo con las otras casas. Sí. No, adelante. No, quería saber dónde están las otras casas. Nómbrate. Nosotros tenemos la de Caleta Olivia, que trabajamos sobre todo con chicos con problemas de adicciones. Esta del Chaco, que es muy grande. Otra más en el Chaco tenemos, cerca de General Vedia, que es para chicos con adicciones. Y la de Haití, que es muy grande también. Bueno, ahora vamos a seguir hablando. Vamos a hablar también más profundamente de Haití. Dale, sí, sí. Vamos a ver a Huito y a Elba. Huito. Bueno, sí. Y aparte acá, al sacerdote lo conocen como el cura Juan. El cura Juan. Yo dije, lo conocen al padre Juan y me miraron un poco extrañados. Acá para todos es el cura Juan. Sí, sí, el cura. Todo el mundo lo conoce, el cura. Y los chicos también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo pregunté, ¿lo conocen al padre Juan? Los chicos me miraron como raro. Me dijeron, el cura. Ah, sí, el cura, sí, lo conocemos todos. Aquí detrás, recién les decía, recién les comentaba que a mi izquierda está lo que sería el lugar donde duermen las mujeres, las chicas. A mi derecha está el centro de salud, ¿sí? Y la tenemos a Katy, que es la encargada del centro de salud. Katy, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Hugo. Y a través tuyo, hola, país. Bueno, ¿cómo está el tema de la salud en este lugar? ¿Cómo están los chicos? Mira, está bastante controlada. Aparte, siempre tenemos el apoyo con toda la infraestructura del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También a través de nuestro gobernador, Milton Capitanich y a través del Ministerio de Salud del Chaco. Estamos muy apoyados. Lógicamente acá no van a tener un hospital, pero que hay una salita de primeros auxilios. ¿Cómo funciona? Sí, este es un centro de salud, lógico, tiene un consultorio muy bien equipado. Por ejemplo, tenemos para hacer un electro, tenemos para hacer ecografías, para detectar latidos cardiofetales, porque por ahí tenemos alumnas que están embarazadas. O si no, vienen también de la etnia huichí. También contamos un consultorio odontológico espectacularmente equipado. También a mí me acompañan un grupo de estudiantes que son de salud. Claro, 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 me imagino, me imagino. ¿Y qué tal la respuesta de los chicos por ahí? ¿La idea de ir a un doctor, de ir a un médico, a un odontólogo? Bueno, acá se organiza de la siguiente manera. Por ejemplo, el coordinador, que sería el encargado de cada grupo, si hay algún chico enfermo, ya me lo trae. Se han detectado patologías importantes, por ejemplo, de diabetes, algunos chicos que tenían epilepsia, y patologías menores, como son los resfríos, los dolores de cabeza, la fiodermitis, propio de la época y la zona. Y gracias por contarnos y por tu tiempo. Sí, Carla. No, no, me quedé, habló de mujeres embarazadas y me preguntaba cómo eran los partos, si tenían que ir a parir a otro lugar o podían parir ahí. Mirá, por el momento no me ha tocado atender ningún parto, pero yo estoy en condiciones de asistir un parto. ¿Sos partera también? Podría... No, yo soy la única médica acá. Ah, claro. Pero digo, está en condiciones, podría nacer aquí una criatura perfecta. Perfectamente. Gracias, gracias, Katy. Le hablo a Juan ahora, sí, al padre, al sacerdote, al cura. Mira, aquí, Juan, usted de sensación, le digo. Le digo. Sí, me imagino. ¿Me está escuchando, Juan, no? Sí, estoy escuchándote. Sí, sí, sí. Ahí los veo, ahí los veo. ¿Quieres saludar a los chicos? Sí, sí. Por realidad, los chicos quieren saludarlos a ustedes. Mire, acá. Cura, 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 cura. Sí, le... Cura, cura. Ese es Octavio, ese es Octavio. Octavio. ¿Ese es Octavio? Octavio. ¿Le conoció? Sí. A ver, a ver, un segundo, espera. Un segundo, Juan, que le voy a poner el retorno. Ahí está escuchando. Decile a Octavio que no se haga el amigo. Está escuchando, Octavio. Octavio, no te hagas el amigo, ¿eh? Un segundito, un segundito. Octavio, no te hagas el amigo. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo piola? Sí, todo piola. ¿De verdad que te gusta estudiar? ¿Eh? Sí. Mirame, mirame, levantá la cara. Levantá la cara. No vale mentir, mirá. No vale mentir. Octavio nació en Baldoco, prácticamente. Lo tuvimos cuando era en la Patagonia, era bebé, y ahora está haciendo su experiencia de insertarse en la comunidad con un grupo de más de chiquitos patagónicos viviendo en Chaco. Así que lo tenía a UPA y le cambiaba los pañales. Por eso ellos me dicen cura, no me dicen padre, porque se confundía padre con papá. ¿Vos sos mi papá? No, yo soy el cura. Entonces, de ahí quedó cura y ni se sabe que me llamo Juan. Mirá esa cara. A ver los dientes. Te mando saludos, cura. Hacemos una cosa, vamos a seguir, Juan se va a quedar, vamos a hacer otra entrada después, hay muchas cosas más por conversar, así que veámonos en un rato, dale. Bueno, los chicos quieren despedirlo cantando, por supuesto, y gritándole al cura. No, pero no se va a despedir, ¿eh? A ver cómo era. Yo me quedo. ¡Curra, te queremos! ¡Me queremos, curra, te queremos! ¡Te queremos, curra, te queremos! Sí, ellos saben que yo también los quiero. ¡Vamos, curra! No sé si yo me ven, ¿nos ven ahí? Hace mucho que no te ven. Bueno, ahora vamos a hablar de ese cuarto que nos va. Sí, hace 15 días, 20 días que nos va, 20, un mes casi. Bueno, quédate, ¿puede ser? Dale, sí.